Pati y Mauri La jirafa Pati está haciendo una torta de maní. El mono Mauri es su amigo. Van a festejar juntos el Día del Animal. Mauri lleva bananas y masitas saladas a la fiesta. Pati calentó un poco de chocolate. Juntos saludan a todos sus compañeros. Pati y Mauri recibieron varios regalos. La jirafa Pati y el mono Mauri disfrutaron mucho su fiesta. Pati y Mauri. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.